Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por estar ahí, por ayudarnos, por seguirnos, escucharnos, por poner likes, por suscribirse y por apoyar también económicamente este proyecto. Amigos de Multicanal Radio, bienvenidos, gracias, con mucho futuro esta cadena, ya verán. Gran Vía Radio Barcelona, felicidades amigos. Bom Radio Benidormi, amigo Leopoldo, y Radio Montaña Leonesa. Ya saben que estamos en el canal de YouTube, que es nuestra fórmula principal de abastecimiento, o sea que súbense, suscríbanse y divulguenlo. Canal de YouTube con 21.000 y pico seguidores en año y medio y esperamos más. Evox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, todas las plataformas. Bueno, hoy les vamos a contar varias exclusivas. Una en esta editorial y ya les avanzo que después estará Ramiro Grau con nosotros, el abogado que lo descubrió todo y que tiene más información de las mentiras que ha dicho Armengol, que ha dicho muchas, y de quién es el cerebro de todo, que como él ya dijo y aquí defendemos, no es Ábalos, es el que está por encima de Ábalos. Pero antes quiero lanzar un homenaje a un inspector de Hacienda que es la primera persona que descubrió este entramado. Sí, sí, la primera persona. Y le conozco. Y es un viejo amigo al que he llamado por teléfono, le he dicho si quería intervenir, me ha dicho, y lo entiendo, que en casos en los que está trabajando no puede hablar como inspector que es de la agencia tributaria en este momento en Aragón. Les voy a leer el mensaje que me ha lanzado después de decirme amablemente que no. Dice, sobre estos temas en curso no puedo hablar. Muchos abrazos. Le digo, me lo temía, pero tenía que intentarlo. Y dice, gracias Albert, para eso eres un buen profesional. Me refiero a Raúl Burillo. Raúl Burillo, ustedes no se acordarán, pero estaba en Palma de Mallorca. Descubrió los chanchullos de Urdangarín y la infanta Cristina. Sí, empezó por él el casonos. ¿Y qué hizo en aquel momento el señor Montoro y Rajoy? Sacarlo de allí y enviarlo a Aragón para que no siguiera investigando. Esto está, han pasado diez años ya. Esto lo hemos contado muchas veces. Rajoy mandó al señor Burillo, al inspector de Hacienda, que descubrió el casonos fuera de Palma de Mallorca para que no se investigara a la infanta Cristina. Y le mandó a Aragón. Y miren por dónde el señor Burillo sigue haciendo su trabajo, por encima de políticos y politicuchos. Y ahora acaba de descubrir el caso de Coldo, de Ábalos y de todos los demás. Este inspector de Hacienda que levantó el Palmarena, ahora es el que ha encontrado el filón. Fue el primero, que no ahora no, en 2022, ya hablaba de 200.000 euros que la trama no había pagado de impuestos. El primero que empezó a señalar a diferentes ministerios que no habían hecho su trabajo. Bueno, a partir de ahí es cuando la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tirando del hilo, empieza a descubrir el caso del que hoy estamos hablando y tendremos más novedades. Les contaré más en un rato. Pero antes, y voy a poner el foco en algo muy desagradable. La prostitución. Muy desagradable, sí, pero ¿qué tiene el PSOE que siempre está rodeado? En los seres de Andalucía vaciaron las cuentas para gastarlo en prostíbulos de Sevilla. Tito Berni, haciéndose fotos por todo Madrid con las prostitutas, las chicas, y publicándolas después. Begoña Gómez, su padre, Sabiniano Gómez, propietario de la mayor sauna gay de Europa, donde también se ejercía en su interior la prostitución. Dice el amigo Negre que Begoña hacía de contable en la sauna y a veces llevaba toallas. Era más honrado que lo que hace ahora, mucho más. Bien, pues, ¿qué ocurre con la prostitución y el PSOE? Que, según hemos podido saber, toca también directamente, en este momento, a varios miembros del gobierno. Este programa ha tenido acceso a una información confidencial, pero absolutamente cierta. Y se la lanzo por ahora sin dar nombres. Hay un ministro del actual gobierno, Sánchez, y dos altísimos cargos, uno exministro y el otro lo es todo, tres hombres en total, uno de ellos a un ministro que utilizaban los servicios sexuales de diferentes trabajadoras sexuales de forma habitual. Y hay fotografías de los tres del ministro y de los otros dos altos cargos, como digo, uno exministro. Se habla mucho, no hablo de cualquiera. Se habla mucho, no hablo de cualquiera. Los nombres son los que leemos cada día en prensa, porque son portavoces siempre de alguna noticia de actualidad. Esas fotografías, al estilo Tito Berni, hechas con las prostitutas y ellos, están ahora mismo en posesión de tres notarios de diferentes lugares. De hecho, hay uno de los notarios fuera de España, tiene parte de las fotografías, y dos notarios en España el resto. Estas fotografías no van a ver la luz sin el consentimiento de las chicas que aparecen en ellas, trabajadoras sexuales, y son su garantía por si les pasa algo o si algún día tienen problemas legales con alguno de ellos. Pero existen, existen, y he hablado con gente que las ha visto, y tengo información directa de quién las hizo. No podemos sostener un gobierno en el que desde Moncloa y desde el propio Consejo de Ministros se hacen negocios, se utilizan servicios sexuales, pero luego se quiere abolir la prostitución, hay chantajes, hay sobornos, hay países terceros que presuntamente chantajean al presidente. No se puede seguir aguantando un gobierno así. Yo creo que, igual que dicen muchos expertos que hoy hablaremos con ellos, se ha tocado fondo, señores. Y algo hay que hacer para empezar a limpiar las cloacas del Estado en las que vivimos constantemente, día a día, minuto a minuto. Yo espero en próximos días poder ofrecerles más información sobre estas fotografías, el ministro y los altos cargos del PSOE que aparecen en ellas. Siempre será con permiso de las chicas que también se fotografiaron ahí o aparecen en esas imágenes. Ellas son lo primero y el primer bien que hay que proteger. Hay más en unos minutos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Parece que el origen es un trasfondo ideológico, pero no está claro. En Castillón, un hombre está en estado crítico por una paliza, pero no fue uno contra uno. No, no. Veinte contra uno. Lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas, Albert. Tenemos que relatar a otra de estas tremendas salvajadas, barbaridades, que a veces salen muy poco en los medios, pero conviene destacar. Ha sido ingresado en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos, prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte un hombre de 32 años, muy joven, que recibió una salvaje paliza en Castillón. Todo ocurrió este sábado, más o menos, sobre las 12 de la noche, en una zona de copas, cuando fue salvajemente atacado por 25 o 30 personas, entre 25 y 30 personas, con barras, con palos, que le dieron una brutal paliza, reitero, que ese debate entre la vida y la muerte. Fue en la Plaza Isabel la Católica, de la mencionada ciudad de Castellón. Aún se está investigando el motivo y según testigos y varios medios, puede tener un trasfondo ideológico. En esta ocasión, el agredido, que era vecino, por cierto, de Villarreal, se había acercado a pasar las fiestas, a pasar la tarde-noche a la ciudad de Castellón, pudo encontrarse, reitero, que se está investigando de forma casual con un grupo, al parecer, de extrema derecha, de ideología neonazi, y no se sabe por qué, arremetieron contra él y le dieron esta brutal paliza. Cayó muy pronto al suelo y allí siguieron pegándole, reitero, con barras y con palos, ahora mismo se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI. La investigación está abierta y esperemos que la Policía Nacional de Castellón dé con los autores. Estás escuchando Castellón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91-371-2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pidetaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Les contamos más. Tenemos información confidencial, pero ante todo hay algo que nos revela y son las mentiras. Miren, Armengol empezó mal su comparecencia ayer. De hecho, Paco Álvarez, querido Paco, bienvenido. ¿Cómo estás? Nuestro historiador. Hola, ¿qué tal? Apuntaba muy bien en redes que empezó con mal pie. Diría yo que se explica mal. Escuchen. Por eso quiero explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Bueno, es una buena manera de empezar. Una buenísima manera de empezar. Necesita Frank Carrillo que le dé unos cursos acelerados, pero vamos, un par de meses. Frank, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Has oído cómo habla? Bien hallado, Albert. Bueno, si fuera la única persona que habla así es que no hubiera ninguna persona así, pues gente como yo a lo mejor no tendría trabajo, pero desafortunadamente para los ciudadanos y afortunadamente para los que nos dedicamos a esto, pues todavía tienen que mejorar algunas cosillas. desde luego. Bueno, es que era con algo que lleva preparando una semana. Sí, bueno, pero oye, al menos... Más, más. A mí me cuentan que cuando salió la primera información ya se reunió con su equipo para preparar una intervención que hasta que el partido no le ha dado el visto bueno no ha salido a... No la ha hecho. A ver, es decir, que lleva más de una semana preparando quizá la peor intervención y además por contraste porque la de Ábalos me pareció una de las mejores piezas de comunicación política de la historia parlamentaria contemporánea. Es decir, el manejo del escenario, de la tensión comunicativa, de los silencios, del mensaje, de lo que quería decir, del contraste, es decir, todo... No fue una pieza brillante de oratoria, pero sí de comunicación política. Todo lo bueno que lo hizo Ábalos, bien medido, bien preparado, todo lo contrario ha sido armengo. Es decir, es para ponerlo en una clase, de hecho, yo lo voy a poner en mi próxima clase a los alumnos para que vean la diferencia en el mismo escenario. Es muy importante lo que dices porque hay un momento de Ábalos que yo dije, este hombre le ha dado clases, Carrillo, vamos, escuchen, escuchen. Vengo solo en mi coche, yo tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, ni a la... Precioso, este instante no tengo a nadie. No tengo a nadie. Bien armengol, a nadie. Hizo algo feísimo que es echar la culpa a los técnicos todo el rato, constantemente. Escuchen, por favor. Y nos llegaban propuestas a todos, obviamente, pensando que todo el mundo lo que quería era ayudar, que se hacía siempre lo mismo, que es enviarlos al servicio de salud. Lo mandábamos todo a Nadifar, al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, o sea, nada que ver con mi gobierno. Todo es culpa de los lugares que no supieron controlar que el 90 y pico por ciento de las mascarillas eran falsas. No ha respondido a nada, ni quién le obligó a comprar con esa empresa, ni por qué les avanzó casi cuatro millones de euros sin contrato, porque ha estado tres años esperando y aguantando sin denunciar las mascarillas. No respondió a nada. Frank, yo entiendo que si hubiera respondido la verdad a lo mejor tendría que haber dimitido y vale más por lo que calla. Esa es la causa. Pero, ¿por qué Ábalos sí? ¿Por qué Ábalos se lo carga el partido y le echa al grupo mixto? ¿Y por qué Armengol no? Si son lo mismo. Bueno, son lo mismo, pero de cara a lo que podría suponer ya la práctica casi aniquilación de este gobierno recién arrancado no es igual. No es igual un mero diputado que sí fue exministro pero ahora no dejaba de tener la condición de diputado que pasa al grupo mixto que la tercera autoridad del Estado. No es lo mismo que mañana salga otro diputado y pueda dimitir o pasar al grupo mixto a que el próximo caso sea el ministro Marlaska que es el responsable de interior y portando otra de las figuras fuertes o María Jesús Montero que ya están saliendo informaciones en que también sale implicada o el ministro Torres. Es decir, no es lo mismo el propio gobierno o la tercera autoridad del Estado que un diputado raso como era en su momento Ábalos. Pero de todas formas lo de Ábalos no deja de ser un paripé. Yo estoy absolutamente convencido que aunque haya pasado de ser una amenaza y no un meme está todo absolutamente pactado porque si el señor Ábalos tira de la manta si el señor Ábalos habla cae Sánchez cae Serrán cae Sánchez cae el PSOE por eso no hay que hablar del caso Colón que la gente lo entiende por así ni hay que hablar del caso Ábalos pero tampoco hay que hablar del caso Sánchez esto es el caso Partido Socialista es que yo esto lo viví en Andalucía cuando en Andalucía empezaron a salir las primeras informaciones del caso de los seres se decía que esto era cuestión del chofer del consejero de empleo y que el tema de las putas y la cocaína era algo pero que esto esto no estaba indicado cuando empezaron las primeras informaciones mediáticas y las primeras digamos investigaciones judiciales a tirar del hilo vieron que no era el chofer que detrás de él estaba el consejero de empleo detrás del consejero de empleo estaban los gobiernos de Chávez y Griñán y detrás de todo eso el aparato sistémico del Partido Socialista es decir por aquí va a pasar tres cuartas partes de lo mismo detrás de Coldo está Bábalos detrás de Ábalos estaba Sánchez y detrás de Sánchez una forma corrupta y sistémica de entender el poder que es la del Partido Socialista por eso hay que llegar hasta el final y por eso el Partido Popular Vox y todos los partidos tienen que pedir no la dimisión de una persona no la dimisión de dos la caída del gobierno entera dimisión del gobierno convocatoria de elecciones en moción de censura como ustedes quieran pero este gobierno debe caer porque es el caso y fíjate al ver lo que te digo es el caso más grave de corrupción de la democracia porque ya no es que hayan robado a los parados andaluces ya no es que como el señor Puyol haya robado a toda Cataluña durante 30 años ya no es el caso Gürtel o el caso Kitchen del Partido Popular no es que mientras la gente fallecía mientras nosotros estábamos encerrados mientras la gente no sabía si iba a vivir al día siguiente estos golfos se estaban enriqueciendo y haciéndose millonarios es el caso más grave de corrupción de la democracia señores y hay algo más porque al ministerio de Oscar Puente llamó a la puerta la UCO y detuvo a 5 personas que luego quedaron en libertad con cargos Oscar Puente fue a la sexta inmediatamente a decir esto no hay nadie en el ministerio en este momento que esté involucrado desde un punto de vista activo penal en los hechos que se están investigando por tanto vamos a dar tiempo a que la causa avance y si hubiera alguna razón en el futuro para que algún funcionario algún cargo del ministerio tuviera que ser cesado pues lo haríamos pero en este momento no tenemos ninguna razón para hacerlo pues ha tardado una semana y han empezado los ceses políticos que la primera destitución es del secretario general de puertos Álvaro Sánchez Manzanares y eso es una de las cinco personas que estaba ahí les veo a todos lanzando al exterior tanto a Armengol como a al propio Sánchez con Ábalos o ahora Oscar Puente con este hombre lanzando a a los pequeños a los pequeñines la responsabilidad de todo para salvaguardar la suya a ver a mí me cuentan que el juez no ha imputado a Armengol y a Torres y al resto no sé si a la mujer de Sánchez también simplemente por una cuestión de tiempo porque son aforados y en cuanto diga esta es la lista que envió al Supremo de aforados ahí estarán todos pero que es cuestión de tiempo que eso lo va a hacer es algo muy habitual ¿no? totalmente si ayer Armengol hubiera dimitido hubiera tenido la dignidad de dimitir hoy estaría imputada en el juzgado número 2 como no dimitió ahora habrá que imputarla en el Tribunal Supremo yo creo que los jueces estaban esperando a ver dónde hay que investigarla pero ella misma como se pilla antes a un mentiroso que a un cojo ella misma ayer dio pruebas de por dónde tiene que ir la investigación porque quiero decir la excusa esa de he guardado aquí las mascarillas tres años porque todavía la Organización Mundial de la Salud había dicho que había pandemia y por qué no las devolviste si ya sabías que no funcionaban por qué te esperas tres años por qué siguen ahí es una barbaridad lo importante que ha dicho Armengol que me parece peligroso porque tiene que caer debe caer y va a caer porque todas las informaciones se apuntan a ella más allá de lo lamentable y vergonzoso y bochornoso de su intervención ese modo balbuceante nervioso y ese despiporre comunicativo que se le notaba fuera de lugar ha hecho algo bueno bastante propio de líderes un poco apegados a la democracia despóticos y bastante autoritarios que en Cataluña conocéis bien cuando Puyol decía que si me atacaban a mí atacaban a Cataluña pues ella ha hecho lo mismo ha dicho es que si me atacan a mí están atacando a la democracia porque como presidenta de la casa de la democracia no me están atacando a mí están atacando a la democracia oiga no las investigaciones que no que no que no son culpa del PP el PP ha traspasado toda la ley no 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 mire usted al PP señor Armengol mire usted a la Guardia Civil mire usted a la UCO mire usted a los medios independientes y libres y mire usted a los jueces independientes y libres que son los que todavía están velando por el Estado de Derecho eso es lo que tiene seguridad y no se está atacando la democracia se está atacando a los golfos que os habéis enriquecido mientras la gente fallecía llenando los bolsillos con las mascarillas las vacunas etcétera y hasta que eso a la gente no se no empiece a entender que ya no forma parte ni siquiera de cuatro o cinco personas sino que es un sistema putrefacto y podrido lo que está en España instalado a todos los niveles hasta que eso no se saque esto va a continuar porque no es cuestión de dos o tres personas es tan grave decir oiga no me ataques a mí porque ataca la democracia pero ha extendido los hilos a algo todavía peor que es hay más gente mentira pero cuánta gente si alguno tira de la manta o no es decir nos llegan filtraciones de ábalos por todas partes a ver a ábalos hemos contado que que mi amigo el inspector de hacienda que descubrió el caso nos es el que descubrió esta milonga gracias a a los chanchullos de la empresa soluciones de de zaragoza y de ahí van tirando el hilo y el primero es hacienda bueno eso ocurrió en 2022 es decir cuando Sánchez saca a ábalos de ministro y empieza a jugar y ahora te voy a llevar a Europa no te dejo de diputado y hace ese cambio de cromos ponía Torres que estaba en canarias de ministro Armengol que estaba en Baleares de presidenta del congreso sabía perfectamente Sánchez todo lo que había en la trama que hacienda les perseguía y no es que les tapara es que les protegió aforándolos totalmente me dicen que ábalos dice abro comillas no me voy a comer yo solo esta mierda cierro comillas y que a Cerdán le ha llegado a decir abro comillas si caigo si caigo yo caes tú la pieza que puede hacer que salte todo por los aires Frank Carrillo es ábalos o no bueno es Coldo si Coldo habla cae ábalos y si cae ábalos caen todos los demás Coldo es el que se chuparía más años de cárcel claro pero 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 lo que hay que hacer es apretar a Coldo y sobre todo otra cosa es investigar bueno investigar y localizar para que los jueces bloqueen el destino de las cuentas que abrieron estos dos señores en los sucesivos viajes que hicieron por ejemplo a República Dominicana porque cuando tú viajas 14 veces en dos meses a República Dominicana sin ser el ministro de Asuntos Exteriores hombre ni siquiera siendo el ministro de Asuntos Exteriores algo sospechoso hay más allá de querer tomarte unos días de asueto algo sospechoso hay por cierto el mismo sitio donde viajaba el señor José Bonas expresión de Castilla La Mancha que hace muchos viajes a República Dominicana y que casualmente se le descubrieron luego sociedades allí o en Panamá con los que ahora te cuento una más los Hidalgo en Europa Begoña Gómez el padre de los Hidalgo tiene doble nacionalidad República Dominicana y española es que todo va al mismo sitio Frank y también Felipe González en su momento también y también José Bono doble nacionalidad se llama se llama simple y llanamente ADN socialista yo el otro día le hice una pregunta a un periodista porque la desvergüenza que por ejemplo esta mañana en Radio Televisión Española cuando han entrevistado la comisaria política del régimen que está allí en Televisión Española que nos cuesta 600.000 euros a todos los españoles rotulan en Televisión Española la ministra de Migración y tal bueno otra enchufada vividora pide explicaciones al PP por el caso Coldo y lo estoy leyendo bien la ministra pide explicaciones al PP por el caso Coldo y decir y se quedan tranquilos y yo digo bueno yo he visto entrar en la cárcel agente del Partido Popular por corrupción y bien he entrado en la cárcel es decir están sentenciados están condenados a pagar su pena y su deuda no han devuelto el dinero lo tenían que haber devuelto yo no recuerdo a nadie del Partido Socialista con casos de corrupción haber entrado en la cárcel y le digo para los más puristas no me vale ver ahí Barrio Nuevo que ya sabemos cómo entraron y por qué entraron Barrio Nuevo y Vera en este país y por qué se comieron ellos el marrón que se tienen que haber comido otro no me vale que me digan qué miembros de los diferentes ejecutivos socialistas nacionales o autonómicos han entrado en prisión con todos los escándanos de corrupción es que el PSOE no entra nunca en la cárcel o sea la cárcel se inventó para todos menos para el PSOE da igual que robe que salga que la tarjeta del Monopoly oye pero Paco Paco da igual y otra cosa otra cosa por qué los españoles por qué los españoles le tenemos que pagar al PSOE los vicios es decir por qué le tenemos que costear los vicios los españoles a los socialistas si se quieren ir de puta si se quieren drogarse si se quieren ir de farra si se quieren ir de mariscadas si se quieren ir de fiestas si se quieren hacer todo eso que lo hagan con su dinero por qué le tenemos que pagar los españoles es que los españoles estamos pagando el vicio al PSOE todos los días y aquí no pasa nada y nadie entra en prisión es que hubo una jueza hubo una jueza que cuando tiró de la manta del caso de los seres la apartaron como la jueza la apartaron y estaba tirando la manta iban a salir nombres muy potentes y la quitaron repito por qué el PSOE no entra en la cárcel como partido que es una organización también criminal y corrupta y con gente sentenciada en firme o sea que yo me acuerdo el año pasado que apostábamos si se comía el turrón o no en su casa el que sigue libre porque está malito y después de haber robado más dinero que nadie en España de todos y sin haber devuelto una peseta estamos hablando del caso de los seres evidentemente está libre Puyol Puyol también está libre y Puyol ahí hablabas Carrillo de televisión española y hoy quiero poner encima de la mesa un caso concreto lo digo porque ha habido polémica ella ha dicho que no y el mundo ha dicho que sí me refiero a Silvia Hinchaurrondo a ver 27 de octubre de 2020 ocurre esto en Telemadrid disculpe presidenta es que a mí no le va a faltar de nada no me salen las cuentas o sea si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas sabiendo la presión que está habiendo sí pero porque se van a duplicar porque se van a reorganizar pero es que yo no sé yo no sé a ver yo no soy la pensadora la responsable de los recursos humanos de la consejería de sanidad yo creo que la presidenta de la comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos el material yo creo que eso a mí no me compete a mí lo que me compete es haberle dicho a la comunidad de Madrid a la consejería de sanidad quiero y queremos que ha de acosa en una entrevista a Isabel Díaz Ayuso por abrir el Zendal y le pregunta pero cómo lo van a abrir si no hay médicos fue una entrevista que significó su contratación definitiva en televisión española a los nueve meses de hacer esta entrevista la ficha la uno está en la uno le dan el programa de las mañanas un programa estrella y el 17 de julio fíjense que las elecciones fueron el 23 17 de julio pasado va Feijó a la uno y pasa esto con la misma Silvia por tanto siempre lo hemos hecho y yo en el Senado no es correcto señor Feijó es absolutamente correcto no lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en el año 2017 yo no sé de dónde saca usted eso se lo vuelvo a reiterar nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC cuando el IPC es negativo o es igual que acoso Ayuso aquí acosa Feijó ¿qué ocurre al acabar la entrevista? Televisión Española los directivos abren su expediente de renovación ese mismo día y la renuevan por dos años más ¿por qué? porque creían que iba a ganar el PP esto es el 17 de julio las elecciones eran en una semana creían que iba a ganar el PP y así cubrían a una de los suyos ¿verdad Silvia Enchorrondo? en un contrato de dos años en el ente público cobrando 537.514 euros por dos años esos son 22.500 euros al mes ¿qué pasa? que vuelve a ganar el PSOE de manera que ahí está Silvia Enchorrondo fija hasta el 2025 con un contrato previsto para aguantarlo aunque no estuviera esto que cuento más o menos lo ha contado así el diario El Mundo Silvia Enchorrondo ha salido en redes diciendo es mentira y el mundo ha mostrado en el portal de transparencia que efectivamente se abrió expediente ese día para empezar a atar a una de los nuestros Silvia Enchorrondo no es del PSOE es de Sánchez y no importa lo que haga el partido es lo que haga el jefe es la voz de su amo bueno de estas hay muchas Frank tú has conocido a muchas en televisión y yo también oye contratos blindados de más de medio millón gane quien gane eso es cuidar a los suyos es muy del PSOE mucho bueno solamente una una matización a lo que se ha mencionado porque la información la exclusiva original no es del mundo es de OK Diario el mundo se hace de la información de OK Diario y el mundo la amplía pero la información original es de OK Diario por citar a medios libres medios que todavía no son del gobierno Saurrondo critica al mundo y dice ¿cómo os fiáis de un medio como P Diario? bueno pues acaban acaban de en X la antigua Twitter acaban de mostrar el pantallazo donde sale el documento oficial en el que se retrata su contrato bueno estamos mostrando a los amigos de YouTube en este momento exacto me parece muy bien para que lo sepa toda España porque le cuesta dinero a toda España es decir a los compañeros me parece muy bien exacto exacto mira a mí me parece muy bien su fichaje es decir los comisarios políticos socialistas detectaron el talento de comisaria política e ideológica esta señora la rapidez en decir sí claro y dijeron esta es muy buena es decir esta es una es una comisaria política e ideológica como a nosotros nos gusta implacable sectaria activista propagandista difusora de bulos protectora de los nuestros nos gusta ¿dónde la podemos meter? en la televisión del régimen en el nodo sanchista que es la actual televisión española es que yo esto lo he visto en Canal Sur es que en Canal Sur ya hicieron estas tropelías cuando en el 2012 iba a ganar Javier Arenas que ganó las elecciones pero no gobernó ya blindaron contratos a un montón de comisarios políticos y directores generales en Canal Sur en Canal Sur Radio es que en el año 2018 cuando también se decía que el PSOE iba a perder o iba a dejar de gobernar como al final sucedió en los meses anteriores ya se blindó a un montón de personas es que el socialismo es una ideología saqueadora es una ideología parasitadora es una ideología que solo sabe extraer recursos de donde hay a quienes lo producen da igual en donde estén en que momento estén es su filosofía es su ADN es su forma de pensar ni les interesa a lo público ni les interesa a la gente ni les interesa a lo público para quedarse con ello para quedarse con ello y explotarlo y exprimirlo hasta que no quede nada ahora que decís de televisión española no sé si visteis este fin de semana se cumplieron 120 años de que el descanso dominical que es una cosa que inventó el emperador Constantino se pusiera en España pues en 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 24 horas la noticia era que efectivamente que el descanso dominical se puso en 1904 que lo aprobaron el PSOE y la UGT que en 1900 lo pagó Maura eso claro si fue el Partido Liberal Conservador pero hay que ser sin vergonzado a lo mejor votaron a favor pero no quiero decir a Maura no lo mencionaron en toda la noticia pero que van a votar a favor pero pero si estaba de acuerdo aparte que lo trajera Maura y el Partido Liberal Conservador estaba de acuerdo la iglesia y estaba de acuerdo lo que es la derecha sociológica si es la izquierda por supuesto que estaba de acuerdo la iglesia claro eso si lo mencionaron pero como de pasada pero o sea tú ves las noticias no tienes ni idea de historia y te quedas con que oye que majos el PSOE fíjate 1904 macho ya nos trajo el descanso dominical wow es que la izquierda la izquierda se ha apropiado también de la paga extra que es franquista la izquierda se ha apropiado la soberbia social por eso cuando yo hablo cuando yo hablo de que el socialismo es la gran mentira de la humanidad y la gran farsa de la historia es porque vive de las buenas intenciones de la gente y de unos sucesos que no han ocurrido es decir todo lo que se apropie el socialismo gracias a sus conquistas la mayoría de ellas no han venido del socialismo ni han venido de dirigentes socialistas ni del PSOE o sea el PSOE por eso el PSOE tiene tanto interés en las leyes de educación en la memoria histórica y en resumir la historia porque a poco que un ciudadano tire para atrás lea la historia lo que ha pasado se dará cuenta que todo lo que le ha contado el PSOE que ha hecho en la historia es mentira entonces no le interesa lo tiene que reescribir porque el PSOE es la gran mentira de España pero desde que se fundó ni ha sido un partido democrático casi nunca salvo excepciones ni ha sido un partido honrado porque robó el dinero del Banco de España y lo estamos viendo cada vez que puede roba y saquea y cuando hablo del PSOE me refiero a las élites por favor que no se me confundan con los militantes de base y la gente o votantes que votan al PSOE y que por supuesto hablo de las élites políticas socialistas es un dato histórico pero es así es así es un partido desleal a España y traidor a España porque ya en el 34 negoció con el Endacare y Aguirre y con el golpista con Pines que cada uno montara su chiringuito fuera de España ya en el 34 montaron el Frente Popular en el 36 el escolta de Indalecio Prieto asesinó al líder de la oposición en la motorizada y de aquello no se habló crearon el clima perfecto para la guerra civil luego se fueron 40 años de vacaciones durante el franquismo porque la oposición al franquismo la hizo el PC y la hicieron los liberales monárquicos no la hizo el PSOE volvieron de vacaciones después de 40 años y se montan después de la transición un estado maquiavélico que acaba con los GAL con la corrupción del Banco de España la Guardia Civil de Roldán el caso guerra es que luego Zapatero es el PSOE de toda la vida que buen resumen Frank Carrillo que buen resumen de lo que es la historia de este partido que tiene una apariencia pero la realidad es otra Frank Carrillo querido Paco Álvarez gracias por vuestras sabias reflexiones sin vosotros esto no sería lo mismo un abrazo a los dos venga un abrazo gracias a todos lo dicho amigos tenemos la entrevista al hombre que todo lo sabe ya estuvo con nosotros y vuelve a estar hoy para ampliar datos hasta ahora no comentados Ramiro Grau el abogado que sí tiró de la manta en un minuto Castillón Confidencial de Albert Castillón Amigos estoy muy contento de la confianza que tenéis en lo que aquí anunciamos me encanta que me mandéis fotografías bebiendo bichí catalán tengo muchas y se las mando todas a la empresa que me cojáis pide taxi o teletaxi o radio teléfono taxi os fotografiéis que hay un par de taxistas más en Madrid que han pedido poner el cartel del programa no puedo estar más agradecido para que hagáis publicidad por donde estéis a taxistas de cualquier lugar de España que lo pidáis adelante y también porque empezamos a hablar de esta maravilla del Q77 Plus del colágeno con ácido y alurónico y me cuentan que hay un montón de gente que está llamando al 638 010101 recuerden 15% de descuento con el código confidencial y esto para cualquiera hay gente que piensa que es para embellecer hombre sí para quitar arrugas también pero que a partir de los 50 hemos perdido la mitad del colágeno que tiene nuestro organismo y con uno de estos sobres al día usted la empieza a recuperar y lo nota en todo en la piel en la elasticidad en la artrosis en el dolor muscular haga la prueba por muy poquito dinero menos del que se imagina y ayudándonos a mantener este espacio de libertad Q77 Plus con el código confidencial díganlo que se llevan el descuento enseguida 638 010101 hagan como tantos amigos del programa que nos ayudan a seguir y les ayudamos a estar mejor papá ¿por qué bebes bichí catalán? ¿cómo que por qué bebo bichí catalán? ¿pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? mira ¿te has fijado en los cantantes? siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua o no hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal se lo decía al inicio del programa las instituciones que deberían protegernos de casos de corrupción a veces no acaban de funcionar porque a menudo los políticos en lugar de sacar la basura la guardan en casa sobre todo si es suya esto hace pues que el inspector del que le hablé al inicio el amigo Raúl Burillo Pacheco fuese una pieza fundamental en levantar la liebre de Hacienda que fue la primera que se levantó sobre la empresa de Zaragoza y lo mismo ocurrió pues en aquellas fechas en 2020 con el abogado Ramiro Grau con él hablamos y hace unos días de las seis cartas que envió a Moncloa de cómo Fiscalía y el Supremo le cerraban la puerta este hombre sufrió un ictus a consecuencia de los disgustos de aquellos años y publicó un libro que en aquel momento pasó casi desapercibido y ahora es la Biblia se llama Ábalos Jaque Mate me dicen que lo están reeditando y que en Amazon lo pueden conseguir ustedes porque ahí está todo ahí está la historia pues igual que Burillo sabe todo sobre el fraude Hacienda que fue el primero que se descubrió y que y que a la vez de a ese hilo tirando de ahí la UCO ha llegado donde ha llegado el amigo Grau está recibiendo estos días agradecimientos de mucha gente desde que aparecen los medios de comunicación ¿por qué? porque hay una parte de esta historia de la que la prensa hablamos muy poco y es a cuánta gente pudo matar la codicia de unos pocos lo que digo no es ninguna exageración si todos los ministerios implicados y comunidades como Canarias o Baleares distribuyeron parte de esas mascarillas Marlaska lo hizo con Policía Nacional Guardia Civil Ábalos lo hizo con el Departamento de Correos Transportes cuánta gente se contagió cuánta gente pilló el COVID por culpa de la avaricia de unos pocos con unas mascarillas que no protegían lo necesario y cuántos murieron cuántos perdieron la vida para eso nunca se les va a juzgar porque es muy difícil es casi imposible poner nombres y apellidos a cada víctima es por ello que he pedido volver a hablar y estoy siempre agradecido que tenga tiempo con nosotros al abogado Ramiro Grau Ramiro bienvenido abogado como está usted hola buenas tardes don Albert ya sabe que le considero y es un bueno no es que le considero yo es que es un gran profesional serio riguroso y en ese sentido siempre tendrá siempre tendré tiempo para usted y tendrá abiertas las puertas de mi casa que es la suya lo mismo le digo y es usted muy amable pero ese cálculo nunca se hace ¿no? ¿cuánta gente se nos fue por culpa de la avaricia de unos pocos a usted le han le han llegado mensajes en ese sentido le voy a comentar una anécdota bueno más que anécdota yo creo que es categoría que usted podría investigarla si quiere porque realmente es curiosa en el año 2020 se publicó en diarios digitales que 8 o 10 carteros habían muerto como consecuencia del COVID y los sindicatos consideraban que era por las mascarillas que llevaban que no les protegían absolutamente de nada hay que tener en cuenta que un cartero en esa época que estábamos todos en nuestras casas que si vas por la calle y veías a un conocido te hacías el despistado asustados todos realmente yo el primero bueno pues los carteros seguían trabajando honradamente cumpliendo con su trabajo llevando paquetes llevando certificados llevando lo que fuera no a los domicilios y por lo tanto su riesgo de contagiarse era muy elevado para estar protegido por unas mascarillas de pacotilla que no servían más que como adorno bueno yo dije hombre pues esta es una noticia interesante que ya imprimiré en su momento para los juicios se puede creer que ya no he podido volver a verla en internet porque alguien se ha preocupado de hacerla desaparecer me lo creo no puedo decir quien ha sido porque desde luego yo no lo sé pero pienso que hablando con los sindicatos de correos y no me refiero a los sindicatos apesebrados que viven no no hay sindicatos muy libres en correos de carteros de verdad pues estos sindicatos son los que alzaron la voz de alarma diciendo estas mascarillas son una porquería no sirven para nada están muriendo compañeros y nos están colocando ustedes en una situación de peligro de muerte bueno pues sea la trama o sea quien sea esas informaciones han desaparecido de internet supongo que algún experto informático podría o sabría recuperarlas o hablando con los sindicatos bueno es más fácil hablar con los sindicatos pero a usted se le acercan se le acercan carteros dándoles las gracias por divulgar esto ahora usted es un personaje público realmente me emocionaron pues diciéndome que eso que estaban muy agradecidos que veían que yo me había preocupado por defenderles y en ese sentido quiero agradecer al cuerpo de correos que siguió cumpliendo con su obligación a pesar del peligro en el que se hagan incursos situación en la que está exactamente igual la policía la guardia civil en fin hubo un montón de servidores públicos que arrimaron en el pecho y la sociedad española creo que les debe un reconocimiento y una gratitud porque estamos hablando de una situación en la que realmente se estaban jugando la vida policías guardias civiles usaron las mascarillas sin protección que llegaban de la empresa de Zaragoza y en Baleares no le cuento escuché una perla de las muchas que dejó Armengol ayer y hablaba de por qué le pregunta a la prensa hombre si usted sabía que las mascarillas eran malas por qué tardó tres años en pedir explicaciones y fue el día antes de que Marga Proen se ocupara su puesto escuchen lo que dice la administración es más lenta de lo que yo quisiera infinitamente y es válido el primer día hacer la reclamación y es válido jurídicamente hacerlo el último día yo sé que miente señor Grau pero usted más que yo ¿verdad? porque lo de Baleares estaba claro mire yo pedí información por el portal de transparencia al gobierno de Baleares sobre el tema de las mascarillas me estuvieron toreando todo lo que pudieron pero al final me mandaron un escrito que aparece reproducido en el libro y no le puedo decir ahora la página porque es que no tengo ni un ejemplar de libro un escrito firmado creo que era por un director general del servicio de salud de las Baleares diciendo que habían verificado las mascarillas que eran estupendas que eran todas una maravilla que cumplían con todas las normas técnicas que no había salido ninguna defectuosa y que no había ningún problema porque una de las preguntas que yo hacía cuántas han salido defectuosas o qué porcentaje y qué ha pasado con esas mascarillas bueno pues según ellos era toda una maravilla y lo plasmaron por escrito y ese escrito lo tengo aquí está en el libro se reprodujo en el libro porque entendía que era de interés público totalmente bueno en el libro aparece algo más que ya me parece surrealista usted pregunta al gobierno creo que es de Canarias sobre las mascarillas al gobierno del señor Torres ahora ministro y qué le dicen pues lo del señor Torres también es curioso hago una petición también por la ley de transparencia a la presidencia del gobierno es decir al señor Torres y agotando todos los plazos que establece la ley pero bueno al final contestan diciendo no hemos tenido ninguna relación con esa empresa y no la conocemos de nada punto pero si le entregaron más de 12 millones de euros qué barbaridad como pueden decirlo el movimiento administrativo está reproducido en el libro concretamente en la página 95 me acuerdo de memoria porque lo he citado estos días en alguna otra entrevista y le digo mire usted dígame si sostiene esa afirmación porque si es así mañana me voy al juzgado y les pongo una denuncia por falsedad en documentos públicos claro y prevaricación es de locos bueno a la semana o a los 15 días yo creo que se preocuparon me contestan diciendo bueno esto es un problema burocrático porque esto no era un tema de presidencia era un tema de sanidad y además hay un instituto canario que se encarga de la salud bueno como diciendo que ellos no lo sabían vamos a ver todo gobierno autonómico lleva su registro de contratos además todo informatizado que simplemente con poner el nombre de la empresa o decir se sabe que contratos hay y muy rápidamente además o sea una postura totalmente obstruccionista totalmente además en el caso de Baleares estos señores tenían una oficina antifraude y además funcionaba bastante bien y esa oficina antifraude hizo un informe a finales del 2020 o principios del 2021 supongo que sería el informe anual y en una página dedicaron atención al tema de soluciones diciendo que eran unos contratos francamente extraños que el administrador de esta empresa el señor Escorial Senante al que citaban con su nombre y apellidos pues era muy conocido por los papeles de Panamá digamos personas que llevan dinero al extranjero a paraísos fiscales que era también un experto en sociedades of horror o así que se llama sociedades que se constituyen en otros países para evadir impuestos dentro de la Unión Europea hasta Malta Irlanda que tiene una fiscalidad digamos mucho más favorable en resumen que recomendaban que todo eso se investigara y por supuesto la señora presidenta del Congreso pues no hizo nada digo yo que ese informe alguien se lo leería ese informe de la Cámara de Cuentas de Baleares un organismo oficial permítame la pregunta que usted está en Zaragoza usted conoce al señor Coeto del grupo Coeto o sea del grupo Soluciones de Gestión Juan Carlos Coeto le he conocido entre comillas o sea personalmente no le conozco pero me refiero que sé que existe porque ha aparecido en los informes de la Guardia Civil y parece ser que realmente es la cabeza de la trama pero un periodista de información económica de un diario digital muy importante que no le voy a desvelar al nombre por respeto al periodista pues ya me dijo hace un año porque no tengo su autorización quiero decir me dijo ya hace un año y medio o dos porque hablábamos mucho me dijo mira Ramiro detrás de este asunto está don Juan Carlos Coeto Martín y un señor que luego empezó a figurar como propietario de Soluciones dice es su sobrino dice nosotros lo sabemos pues por contactos por gente que nos ha aceptado información se lo pregunto por algo que le voy a dar un par de datos y dígame usted si conoce algo o no Coeto según la UCO es el cerebro de la trama ya fue investigado por dar un pelotazo en Angola con contratos de Defex en el año 2008 Defex es una empresa de armamento que hizo su empresa de entonces que era otra bueno firmó un acuerdo para suministrar material a la policía de Angola de 153 millones de euros y buena parte de ellos se fue al bolsillo de los funcionarios de Angola y a sociedades en el extranjero multiplicó el precio un 300% y Fiscalía Anticorrupción llegó a pedirle 45 años de cárcel pero es que además me dicen que el tal Juan Carlos Coeto y aquí viene la pregunta también es amigo personal de Doña Begoña Gómez esposa de Pedro Sánchez ¿le consta a usted algún tipo de relación? no, no lo sé porque tenga en cuenta usted que la esposa del presidente está en Madrid este señor también está en Madrid o al menos la esposa del presidente está en todas partes últimamente está en todas partes la oficina que tienen aquí en Zaragoza Soluciones es una oficina en un edificio que es todo de oficinas el edificio Aida detrás de lo que era el antiguo hotel Colón Aragón y hace unos días se publicó en el Heraldo Aragón en la prensa local que bueno que habían ido a preguntar y que en esa oficina no había absolutamente nadie y que les habían dicho imagino que los de la recepción o los de las oficinas de al lado pues que de vez en cuando iba algún señor pues se supone que para recoger el correo pues para ver si había algún mensaje grabado en el contestador o recoger algún fax o no sé exactamente para qué o sea yo siempre he pensado que era un chiringuito sí bueno aquí hay algo que yo no sé si usted lo pone en su libro Ábalos Jaquemate pero a mí me pareció principal cuando me lo contó usted en la última entrevista y desde entonces hasta hoy todo lleva al mismo objetivo usted me dijo y era una presunción no tenemos prueba que esto es más gordo que un tal Ábalos o unos ministerios o el mismo puesto yo estoy convencido de que aquí hay alguien que daba las órdenes y ese es que creo que reside en la Moncloa y me explico bueno pues me alegra que lo diga porque mire la UCO dice textual del informe hay un jefe superior a Ábalos es más leo la trama siguió operando tras la salida de Ábalos de su cargo es decir la trama sobre todo Coldo es previa al COVID empezó a los seis meses de la llegada de Sánchez a Moncloa ahí empezó los chanchullos y cuando se fue a Ábalos del ministerio siguió la trama es por eso que me coincide lo que dice la Guardia Civil con lo que usted me decía de que aquí hay un jefe superior que no nos quedemos en Ábalos y usted apunta que podría ser el presidente Sánchez no se nos ocurre nadie más vamos a ver hay tres ministerios que compraban mascarillas a lo loco de esta empresa el señor Illa Sanidad Interior Interior solo compró un millón y el ministerio de fomento 13 millones los ministros son iguales o sea un ministro no puede darle órdenes a otro ministro ni siquiera Ábalos era vicepresidente a pesar de que hay cuatro vicepresidentes él no era ni vicepresidente o sea realmente no tenía un poder sobre esos otros ministros pero es que hay dos presidentes de comunidades autónomas que mandan mucho porque en su comunidad autónoma son el equivalente al presidente del gobierno y no creo que un presidente de una comunidad autónoma agachara las orejas ante el señor Ábalos aunque es posible que sí porque como era el secretario de organización del PSOE eso le daba mucho poder digamos dentro del partido yo al enviar las plantas a la Moncloa y nace en mi caso pensé que era una trama organizada por el PSOE para presuntamente recaudar dinero pero luego cuando le dieron el PSOE a Ábalos ha sido una forma digamos imprevista porque incluso se publicó en diarios que Sánchez le había dicho voy a hacer una remodelación y tú no te preocupes José Luis que te voy a hacer ministro de defensa y Ábalos por lo visto estaba muy contento porque le hacía mucha ilusión ser ministro de defensa resulta que sale el nuevo gobierno se queda en el ministerio y no solo eso sino que le da también la patada como secretario de organización del partido fue una auténtica patada en el culo parece ser que cuando fue a pedir explicaciones el presidente le dijo ya sabes por qué José Luis o tú ya lo sabes esto se ha publicado en diarios con esas palabras había gente que decía no porque llevaba una vida digamos como muy licenciosa sus juergas sus francachelas eso también pero eso la llevan varios diputados y miembros del gobierno ya lo hemos contado hoy no es el único yo creo que no era el motivo sino que había otros motivos de fondo claro lo que usted dice es tan grave no le pidieran el acta claro entonces ya de alguna forma la habrían desvinculado y le hubieran enviado a una embajada en el quinto pino o en una gran embajada porque Sánchez se ha aficionado a enviar a las embajadas a sus amiguetes y amigotes de forma que el cuerpo diplomático acreditado con prestigio con idiomas con oposiciones con experiencia pues acaban en Zimbabue o en una capital de estas que no se sabe ni dónde están le veo muy bien informado a usted abogado porque estamos ya viviendo en un nepotismo pero peor que en Roma cuando había más nepotismo y más corrupción o sea la desvergüenza de este hombre es que es es increíble se ha apoderado del Estado se cree que el Estado es él y bueno es que de verdad vamos a la catástrofe y lo que más me indigna es que la población no se entera o son tan cobardes que callan y no dicen nada pues un poco de cada cosa don Ramiro Grau escucharla a usted es empezar a descubrir la verdad que va mucho más allá de la superficialidad de Coldo de Armengol de Torra o de Ábalos esto es algo mucho más grande y lo dice el hombre que más sabe de esta historia el libro Ábalos Jaque Mate no dejen de buscarlo don Ramiro seguimos hablando y siempre gracias muchas gracias un abrazo por su disposición un saludo muy cordial a usted y a todos los oyentes que hayan tenido la paciencia de oírme y aguantarme adiós un abrazo gracias amigos cada día un tráfico de influencias una malversación de fondos una corruptela un escándalo más hasta cuándo mañana más a la misma hora en el mismo lugar Castillón Confidencial de Albert Castillón Música Gracias por ver el video.